El abandonamiento de nuestras vidas minucias, o sea, el abandonamiento, ¿eh? Proclamemos a los cuatro vientos nuestra condición, nuestro deseo, nuestro compromiso democrático ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay! Pero no hay nada que hacer, ¿no? Un día normal, ¿no? A la gente, a los políticos democráticos, a la pacañería económica y sus contabilidades creativas, al sadismo moral, que a golpe... ¡Ya, hombre! ¿Viste? Eso está grabado Al estadio de la más grande y conocida carmenesía, estoy curiosa, estoy curioso, y no a más... ¿Esto no tiene algún teléfono? Que apenta contra las vidas, a nuevas circunstancias, y alincona la imaginación, la memoria... ¿Este cabrón no se dio cuenta de lo que hay? ¿Sí que es un teléfono? Ya sé ¿No qué? Pero estaba... ¿No es curiosa... Pero aquí puede llamar, ya no tengo el teléfono del pilio de móvil...